Ya estamos grabando Javi, este sábado día 17 de septiembre a las 22.30 horas en la Nella Mediterránea, allí donde se hicieron los Juegos Olímpicos, ¿no te acuerdas? Y tanto que me acuerdo. Fue un excitante. Muchísima puntualidad. Vamos de horario británico. A las 22.30 empezaremos sí o sí. Sí o sí, sí o sí. No será... Que la gente esté antes porque si no se perderá al principio que hay sorpresa. No será Spanish Style, no empezará la cosa a las 11 y cuarto, nada, nada, nada. No, no, no. A las 22.30 o'clock. O sea, pero de verdad que no podemos empezar ni un minuto más tarde porque por los contratos y los salarios que se han de cumplir, tanto nosotros como Barón Rojo estamos obligados a respetarlos, ¿no? Fíjate tú que Barón Rojo después tienen que tener tiempo a tocar las dos horas y tres cuartos que tienen de ser list. Ahí está, ahí está. Porque yo no sé si has visto tú últimamente a estos señores. Mira qué tatuaje me he hecho, tío. Muy chulo. Buah, siempre estoy enseñando el tatuaje. Que estos señores hacen unos conciertos larguísimos, larguísimos. Los Viuda Negra, ¿cuánto rato tenéis de concierto para este sábado? Nosotros tenemos alrededor de una hora treinta y cinco o una hora cuarenta minutos. Venga, vamos a reavinar. Bueno, estamos en mis reyes, el rock. Así en mid. Madre mía, que no podemos ir a la radio todavía. Tenemos a Silvia Pachucha y vamos a empezar a final de mes, pero no sé cuándo empezaremos. Yo creo que en octubre. Y me decíais, me encuentro con un Javi, porque Viuda Negra es el único grupo del mundo, creo yo, que tiene a dos tíos que se llaman igual. Sí. Y que no somos familiares. Y que no somos familiares. Y que no son familiares. Lo que pasa es que también tenéis dos de los nombres. A ver, no es que tengamos un nombre y apellidos originales, ¿eh? Javier Gómez. Javier Gómez. Oye, ¿y por qué, por qué digo yo, no optasteis desde el principio por coger el segundo, que uno se quedara el segundo apellido? Bueno, porque en esos momentos, y recordarás, o te habrán contado, que yo tenía el pelo muy largo. Ajá. Y era rubio. Y él tenía el pelo muy largo y rizado. Entonces nos diferenciaban llamándonos Javi Rizos y Javi Rubio. Es verdad. Pues entonces, bueno, estamos... Así se nos identificaba. Venga, pues así te voy a identificar yo. Ahora mismo estamos con Javi Rubio, de los Viuda Negra, de los Desire, conocidos tarraguninamente, como me voy a ver a los Desire. Que sacaron, por fin, por fin, al final vais a poder presentar este disco. Este disco, este disco. Bueno, contamos un poco. Tú empuñas las seis cuerdas en un grupo que es historia, que es santo y seña, que sois los auténticos pioneros del rock, del heavy metal, en Tarragona. Como he dicho, rebobinamos. Vámonos a principios de los 80. ¿Qué estabas haciendo tú en 1982, en el año del Mundial del Naranjito? No, en 1982 ya teníamos un bagaje. Nosotros empezamos en el 80. Sí, sí, sí. En el 80, exacto. En el 80 formamos el grupo, lo recordaré siempre, fue en la plaza de la Salle, delante del Sagrado Corazón. Allí estábamos esperando a unas chicas que eran amigas nuestras. Y estábamos hablando de, bueno, ya hacía tiempo que manejábamos la idea de los grupos de rock y todo esto. Y ahí decidimos que, con seriedad y con firmeza, con decisión, que queríamos tener un grupo de rock y que lo formaríamos. Javi Rizos y yo, ya hacía un tiempo que tocábamos la guitarra, pero de flamenco. Íbamos por ahí haciendo, bueno, chorradas con otras chicas que eran francesas. Era más bien Javi Chichos, era él ya, más bien. Éramos Javi Chichos, sí. Typical hispanish para los franceses, ¿no? Y bien, así empezamos, así nos iniciamos en esto de la música. Pero en el 82 ya teníamos dos años de bagaje. Además, dos años muy bien aprovechados, porque fue decir que montamos el grupo y a partir de ahí no practicábamos seis, ocho horas diarias. Todo el día, todo el día. En cuanto teníamos tiempo, todo el día. O sea, eran ensayos de lunes a domingo, siempre, siempre. Y aprendimos, bueno, se nos dio más o menos bien y aprendimos a tocar, pues, como pudimos, pero la verdad es que aprendimos a tocar rápido y bien. Sí, 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 bueno. Estos son los inicios. El guitarra infernal, por ejemplo, puede ser de esa época, ¿no? El guitarra infernal es de cuando teníamos 16 años. Además, la letra yo la encontraba vomitiva, la escribí yo, niño de 16 años, y digo, hostia, ¿qué es esto? Y luego, cuando la veo reproducida, a veces me chorrían los dientes, ¿no? Porque es una letra de niño. Pero vaya, sí, teníamos 16 años cuando hicimos estas canciones. Princesa de la oscuridad teníamos 17, 17, 18. Claro, son temas de adolescentes. Sí, sí, sí. Bueno, y toda esa serie de clasicazos, y que, bueno, Viuda Negra fuisteis grabando en maquetas, pues, eso, desde inicios de los 80, mediados de esa misma década, fueron recopilados en un disco que se llamaba, bueno, pues, como un single que sacasteis, el colgar los hábitos, en un disco que fue vuestro primer paso en Mi Rollo es el Rock. La primera vez que vinisteis, pues, los viuda, los dos Javis y José, vinisteis a la radio, pues, fue con esas primeras grabaciones, ¿no? Haciendo, pues, una retrospectiva de lo que, bueno, lo que estamos haciendo ahora mismo. Sí, bueno, porque Gadif Records, en el año 2015 o 2016, se interesó, bueno, no sé cómo localizó mi teléfono, se puso en contacto conmigo, y, pues, esto, mostrándonos su interés en conseguir las primeras maquetas, las maquetas originales del grupo Viuda Negra, para intentarlas editar y publicar. Claro, yo que soy un desastre para estas cosas, la verdad es que, si me está viendo ahora Jesús, se reirá, pero es que es la verdad. Yo le dije, sí, 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 pero luego se me olvidaba, pasaba toda la cuestión, es que pasaron dos años. Dos años. A los dos años, llamé a José y se lo comenté, le dije, José, hay una compañía que lleva dos años detrás y parece que está muy interesado. Dice, joder, tío, claro que están interesados, déjame a mí, dame a mí el teléfono. Buah, el motor del grupo, tío. Y en tres días lo arregló todo. Tres días lo arregló, se puso en contacto con ellos, recopilamos todas las maquetas, que teníamos un montón de material, y entonces, pues, ellos con su esfuerzo y con sus recursos económicos, pues, editaron ese disco que se tituló Colgar los Hábitos, en honor de un single que sacamos en el 85, que se titulaba Colgar los Hábitos, incluso la carátula de este CD, de 17 canciones, era precisamente una reproducción de la carátula del disco original del single este del 85. Y bueno, y ahí nació todo. Entonces eso hizo que nos recuperáramos, bueno, nos reencontráramos los colegas, nos gustaba mucho vernos los viernes, no sé quién fue el que empezó a picar uno al otro, venga, venga, que no hay guapo, venga, estas chorradas que pasan, y la verdad es que la tecnología nos permitió, yo tengo un estudio de grabación en casa, yo la música me he dejado, y bueno, comentando, 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 empezamos a hacer unas pruebas con temas, y un tema nos dio otro, y otro, y otro, y de repente nos vimos involucrados en la edición de un disco, que es este que me has enseñado ahora. Este, mira, aquí lo tenemos. Es un doble CD en español y en inglés, y este ya fue a través de la compañía, ahora no me acuerdo. Fighter Records, la compañía de Dave Rotten, el de Abulset. Imagínate, de la compañía esta, que forma una filial de la Warner. La cuestión es que editamos este disco, José se erigió, de repente se delató como un representante, un manager espectacular, empezamos a ver el grupo de una manera como nunca lo había hecho nadie, y estaba consiguiendo cosas, Fest Festival, lo del rocódromo, bueno, una serie de cosas muy importantes, lo de cerrar la actuación en el macroconcierto de Tarragona, fue el que lo negoció con el ayuntamiento, y cuando todo estaba funcionando, cuando todo estaba funcionando como nunca nos hubiéramos imaginado, pues José falleció de un día para otro, que nos dejó a todos para el arrastre. O sea, se nos fue en un suspiro. Tuvo un infarto, un fulminante, y nos quedamos sin él. Nos quedamos sin él, nos quedamos destrozados, como te puedes imaginar, bueno, ya lo viviste tú también en primera persona. Que os vi en la plaza cronista, se sentaos, y os vi de lejos, y iba a decir, mira, ahí están los viudas. Iba a decir, de lejos, ¿dónde os habéis dejado a José? Madre mía, tío. O sea, el palo que me llevé esa mañana, yo venía del mercadet de la catedral. Sí, sí, sí. Digo, pero ¿cómo que José se ha ido? O sea, no puede ser. ¿Y ahora qué vais a hacer? O sea, no sabíamos... O sea, yo, en lo particular, los que para mí son viudas negras, siempre había oído hablar de vosotros. O sea, siempre que surgía un nuevo grupo de heavy metal o de rock en Tarragona, o que había un concierto, salía el nombre de Viuda Negra. O sea, siempre ha habido dos nombres, no enormes en la historia del rock en Tarragona. Números rojos, que sí constataron lo suyo en discos y tal, pero los viudas, pues la cosa se quedó en maquetas, como hemos dicho, después las recopilasteis. Pero siempre se hablaba, ¡buah, los viudas tendrías que haber visto a Viuda Negra! Luego fueron de Sire. Eso también, tampoco lo hemos dicho. Bueno, que Vista es Viuda Negra y el disco lleva temas en inglés, porque también coge temas de la época, de una época, pues, más glam rock, ¿no? Una época más del pelo crepado, que era la de Sire. Entonces, bueno, ahora me hablas de ello, pero te digo cómo conozco yo a José. José me llamó a mí. José se interesó en llevar a los Viuda Negra a mis rollos del rock y decirme, oye, a ver si quedamos, creo que me pasó las grabaciones antes de que saliera, pues, digamos, el Colgar a los Hábitos. Esas grabaciones las tuve yo antes para empezar a poner mis rollos del rock y empecé a poner algunas canciones y cuando lo tuvo, en una de mis vueltas a Tarragona, desde donde estoy ahora mismo, desde Badalora, pues me vino a buscar a la estación entusiasmado. ¡Ya lo tenemos, ya lo tenemos! Y era lo que se palpaba siempre en José Tomás, ¿no? El auténtico motor del grupo, la ilusión del grupo, desde ese primer día ya me dijo, vamos a tocar en Tarragona, en un recinto grande. Nosotros no sé cuántos conciertos vamos a hacer, pero los Viuda Negra se merecen un campo de Marte, una plaza de toros, al final ha sido una en ella mediterránea. O sea que más o menos lo que vamos a vivir este sábado es por fin, por fin llevar a cabo el sueño de José. José, donde estés, siempre estás aquí, siempre estás aquí. Y te pensamos, pues vas a ver que ese concierto al final, al final se lleva a cabo. Pero José era así, era un soñador, de golpe le entró ese puntazo de volver a revivir los Viuda, también vivía el momento en el que entró Damián. Oye, ¿quién podría cantar con nosotros? ¿Quién podría cantar con nosotros? Hostia, José, pues te digo este nombre, este nombre, este nombre. Y Damián, Damián. Hostia, Damián, sí, Damián, Damián. Y al final entró Damián en los Viuda Negra. Fue un palo, un palo enorme. Fue muy duro porque ya te digo, nosotros éramos hermanos por elección. A ver, la gente tiene una familia que es la que le toca. Y luego puedes coger amigos y tal, pero en el caso de con José era mi hermano. O sea, es así de claro. Una afinidad total desde los seis años. Pues, ¿qué te voy a decir? Tuvimos todas las vivencias que puedes tener desde que eres un niño, desde que pasas a la adolescencia, desde que empiezas a hacerte adulto y encima con una empresa como era el grupo. Sí. Involucrados con todo esto. O sea, vivimos las vivencias más importantes que se tienen en una vida, las compartimos y además las compartimos porque éramos afines. Porque nosotros éramos de un grupo porque éramos amigos, no éramos músicos que luego nos hicimos amigos. Es que esta es una gran diferencia con lo que yo veo o las experiencias que he tenido con posterioridad. Luego de Vida Negra, que tú sabes que yo me fui por motivos que no vamos a mencionar, yo me fui de Vida Negra, me fui de Vida Negra. Yo no he parado con la música, quizás ese es el que he tenido más experiencia luego, fui al taller de música a estudiar, he tocado con grupos de funky, grupos de rock, grupos de, incluso probé cosas de jazz porque me gustaba la música en general y todo lo que me aportara poder crecer como guitarrista, pues yo me interesaba y iba detrás, pero en definitiva que esta banda Vida Negra y la amistad que nos unía, esa amistad trascendía lo normal, o sea, era una relación pues de hermandad. Por eso que se nos fuera, pues, es que no es duro, fue durísimo, durísimo para todos, pero bueno, este concierto es un homenaje a él y además es una cosa muy importante, dos cosas muy importantes con este concierto, primero, vamos a reproducir exactamente lo que teníamos preparado con él, o sea, el concierto es como si él estuviera y otra noticia sorpresa, gracias a la tecnología No hombre, no, pero no, no es de él es una sorpresa, no es un spoiler. esto sí es importante que la gente lo sepa. Vale, a ver, venga, va. Ya lo verás porque esto te va a emocionar inclusive. Nosotros, como somos, yo peco de ser muy perfeccionista y puedo ser un coñazo. El charles este, no sé qué, oye que el bombo, no sé cuántos, oye que la guitarra, qué tal, soy un coñazo a las horas de revisar sonido y tal. Sí, como dice el mal volumen, ¿no? Cuando preparamos todo el show, como yo tengo un estudio de grabación, íbamos grabando los temas, íbamos a hacer y la sorpresa, porque todos nuestros repertorios son doce canciones, pero tocamos más de doce canciones. Anda. Tocamos otras canciones que no diré nada más, pero son otras canciones y en esas canciones las grabamos. ¿Vale? Están grabadas. Y entonces, como teníamos todo el repertorio grabado, en directo las voces que van a sonar estarán las voces de José. Anda. ¿A qué flipas? Anda. O sea, los coros, digamos. En los coros, todos los coros que van a sonar estarán las voces. Tenemos que ir con claqueta midiendo tema por tema porque la cosa va al dedillo. Pero hemos rescatado las grabaciones de las voces, que hacemos las voces en ese tiempo. Siempre las voces, tú como eres locutor, sabes cómo funciona. A veces se graban las voces una por una y a veces se graban las voces en batallón porque quieres conseguir un efecto múltiple, o lo que sea. En este caso, las voces de José están mezcladas con la mía y la de Javi, los tres. Entonces, hay voces que, ya lo digo yo, que están grabadas porque está la de José. Y como José era tan animal, su voz se nota claramente entre todos. Primer plano. Entonces, con la tecnología, las voces de todo el concierto van a ser disparadas para que suene la voz de José. ¡Ala, qué guay! Lo cual lo veo emocionante porque mientras yo estoy tocando, lo oigo. me parece increíble. En un primer momento incluso pensamos de disparar el bajo, pero lo vimos... Esto era imposible porque entonces nos limitaba totalmente el show. Nos limitaba porque no podíamos preparar los finales, hay improvisaciones por medio y tal, ¿no? Y además porque contamos con la colaboración de Jaume de Jaume que ya te digo yo que si no es por él, esto no... Él es el que nos ha dado fuerzas, él es el que nos ha dado seriedad, firmeza para llevar a cabo este proyecto. O sea, realmente Jaume y Damián son los que se pusieron el grupo a las espaldas y durante estos tres años que hemos permanecido en shock y además por la pandemia son los que han tirado el carro porque Javi y yo estábamos por plegar y largarnos a... ¿En qué punto decidís que esto sí se va a llevar a cabo y retomar los ensayos con Jaume y decir José, vamos a hacer tu concierto, tío? ¿En qué momento? Pues mira, yo no te voy a engañar, yo me sentía obligado durante dos años y medio me han estado obligando. Yo no tenía no tenía moral para llevar a cabo este concierto porque cada tema era un recuerdo cada tema y no entendía el significado hacer un concierto y acabar, ¿no? Me costaba horrores, pero hace seis meses yo no sé, algo milagroso cambió en mí y bueno, fue Javi también que me vino a ver un día el batería, Javi Rito, me vino a ver y me dijo Javi, hazlo por mí, pero yo tengo que hacer este concierto. Ya sé que tú no quieres, que llevamos tres años machacándote, pero yo tengo que hacerlo, lo necesito. Y entonces le dije, bueno, pues no sé. Entonces hice una reflexión, hablé con mi mujer, el psicólogo. Y entre mi mujer y Javi, pues algo cambió y de repente lo que era todo oscuro, lo vi todo iluminando, lo vi todo luz. Y de repente, hostia, pues nos vimos ya todos involucrados pero con ilusión. Es imposible tocar sin ilusión. Entonces me volvió esa ilusión, la retomé, la repesqué y la conseguí obtenerla otra vez y a partir de ahí nos pusimos las pilas. Javi González del Ayuntamiento de Tarragona que no sabemos cómo agradecerle porque es que sí, el del Ayuntamiento ha sido increíble, cómo nos ayuda, pero increíble. O sea, el tío insistiendo que nosotros viuda negra estrellas de cartel, que lo que haga falta, que ya puede venir MacPan Meceni, o sea, quien sea, Balón Rojo evidentemente es una estrella de carácter internacional, pero que vida negra iba a estar a ese nivel y que querida y que nosotros y que nosotros y todo. Y entonces todo ahora ha continuido, nos hemos encerrado en un ensayo aquí en la colmena de Tarragona y durante cuatro meses nos hemos estado masacrando, pero a base de bien. ¿Otra vez habéis vuelto a las seis, ocho horas al día? No, no tanto. Sí, sí, pero hasta las dos de la mañana tocando. Yo salía del despacho, iba a casa, envía a mi mujer, me iba a correr al ensayo, cinco horas, luego practicando en casa me levantaba a las ocho de la mañana para hacer dedos, venía del despacho para media hora, una hora hacer dedos, me iba a trabajar, en el despacho tengo guitarras, en cuanto no tenía una visita, tenía un momento cojo la guitarra, dedos, ejercicio, 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 o sea, tocando. Vaya un Paco de Lucía del metal, ¿eh? Sí, bueno. Todo el día pensando en la guitarra. Pero para tocar bien el talento te aseguro yo que no es suficiente. sí, sí. O sea, cualquier instrumento musical exige una esclavitud total. Ya lo decía Paco Lucía, que en Paco Lucía se daba una contradicción con la guitarra. Por un lado la amaba y por otro lado la odiaba, la amaba porque era su nueva expresión como tocaba Paco Lucía, para mí el mejor guitarrista. Sí, de todos los tiempos. De todos los tiempos, por la emoción, el duende, es espectacular. Pero de todos los estilos. Paco Lucía a mí me llenaba tanto y por otro lado la hubiera destrozado cada día porque le obligaba a tocar ocho horas diarias de mesa. O sea, no hay milagros aquí. Como todo en esta vida, esto es una lección de vida. No se puede hacer nada en la vida si no hay esfuerzo. Sí, tú puedes tener un ritmo, pero si no lo desarrollas y no tienes una constancia, nada. No existe. No existe. Esto de, no, yo soy Dalí. Dalí para ser Dalí estaba diez horas delante de un lienzo y diez horas haciendo cosas. Y al final le venía o no le venía, pero él seguía e insistía. O sea, esto no te lo recuerdo. En fin, puedo estar hablando veinte horas, si no me para ya lo sabes. No, hombre, con la calma. Yo lo que iba a decir, Silvia igual nos está viendo. Silvia, recupérate pronto que está pachucha y te queremos. Silvia, fichamos aquí a Javi para la próxima temporada de Mis Rollos El Rock que nos venga a hablar de cosas. Yo estoy dispuesto, ya lo sabes, me encanta hablar. Pero ¿sabes qué te digo? Que yo creo que después de este concierto, de este sábado, diecisiete de septiembre a las diez y media de la noche, puntualidad para ver a los Viuda Negra. Bueno, y luego si queréis ver a Barón Rojo, pues os quedáis. También. Ahora te preguntaré por Barón Rojo. Pues Javi tendrá tiempo porque ya no tendrá que ensayar. O igual sí, igual continuáis con el proyecto. Yo creo que esa pregunta corresponde a una entrevista posterior. Después del concierto tenemos que hacer una de... Bueno, ¿qué tal fue? ¿Qué te pareció? Me lo haces tú a mí. ¿Qué te pareció? Cuéntame, ¿cómo lo viste? Más que ponerme a escribir una fría crónica, ¿sabes? O ponerme a hablar ¡Uah! No veamos Viuda Negra. No, lo hacemos con Javi. Bueno, ¿tú crees que vais a seguir después o qué? Sería una lástima, ¿no? El principio del proyecto es para hacer esta actuación. O sea, todo este esfuerzo descomunal es para brindarle un homenaje a José y cerrar el círculo, ¿no? Esa actuación que se quedó a punto y que no pudo haberse acabado la haremos ahora y además la hacemos a lo bestia porque llevamos seis cámaras seis cámaras en el escenario y grabamos el concierto en un 32 pistas digital. O sea, lo vais a grabar y lo vais a editar. Y vamos a editarlo en DVD pero con... a lo perfecto, o sea, profesional. Muy bien, muy bien. Tendremos un montón de fotógrafos, o sea, de recuerdo va a quedar lo que no está escrito. O sea, vamos a tener un montón de material después del concierto. La verdad, también te lo tengo que decir. Nosotros podemos tener una experiencia que la tenemos, no lo niego. Tuvimos en nuestros tiempos mozos, pues, pues, tocamos mucho, éramos tíos, además, echados para adelante, ¿no? pero claro, llevamos 30 años que nos tocamos juntos y de la noche a la mañana presentar un show, yo lo comparo con el primer viaje de volver a la luna. Sí, sí, sí. Podrían salir un millón de cosas mal. Está muy vacerada, ¿no? Podrían salir un millón de cosas mal y acabar aquellos tíos perdidos en el espacio, explotar la nave, incrustarse contra la luna, o sea, la verdad es que el viaje de la luna salió bien y nosotros nos acogemos a esa idea, ¿no? Que va a salir bien porque contamos con profesionales de todo tipo y otra cosa que también quería indicar y con amigos, de verdad, con colaboradores que van a prestar su trabajo y su esfuerzo para que todo funcione porque tenemos como un equipo de 20 personas alrededor que se dice pronto, 20 personas que van a conformar un equipo de seguridad, un equipo de mantenimiento, un equipo de ruadis para que yo pueda tocar la guitarra y preocuparme de mi guitarra y haya una persona que me las afine, que me las vaya entregando, sacando, que se encargue de chequearme el equipo, otro que se encargará con el técnico, tenemos nuestro propio técnico que es Miguel Ángel que es un técnico extraordinario, en fin, o sea, el bolo este que vamos a hacer, la verdad es que no lo podríamos volver a reproducir porque nos costaría 50.000 euros, se nos costaría una barbaridad volver a contar con toda esta gente y hacerlo tan profesional con un equipo grande como que nos monta el aislamiento y tal, o sea, es un concierto único en este sentido, ¿no? Ya no solo porque nosotros decidamos que se acaba aquí, sino porque es que después de este, como diría José Mota, no te digo que nos supere, igualamelo, ¿no? Bueno, vais a dejar un listón muy alto, pero oye, no se sabe, no se sabe que nos puede deparar la vida, lo cierto es eso, bueno, el 17 de septiembre, anella mediterránea, 10 y media, muy gratis, eso es muy importante, y antes del rojo, gratuito, gratuito, con los varones en vuestros años mozos, tanto con Viuda como con Desire, compartisteis escenario más de una vez, y de paso, una pregunta metida en esa pregunta, ¿qué hitos destacarías tú de toda esa época a nivel de compartir escenario con o a partir de grandes conciertos como va a ser el de este sábado tú visteis tanto con Viuda como con Desire? Pues mira, Balón Rojo, Balón Rojo es el primer grupo que a nosotros nos dejó impactados en el año 81, con nosotros lo viven todo, o sea, habían grandes grupos en España, habían grupos que hacían música, que hacían rock, pero el primer grupo que nosotros vimos, que nos quedamos anonadaos, dijimos, hostia, fue Balón Rojo, la canción con botas sucias, de su primer disco Larga Vida al rock and roll, el cual me saqué nota por nota, nota por nota saqué ese disco, luego editaron volumen brutal, que eso es una joya, o sea, ese disco en el año 82, en el año 82, que unos tíos españoles, éramos pseudo africanos, y no quiero hablar más de los africanos, en el sentido de que no teníamos una cultura musical de rock, no la teníamos muy avanzada, y menos a ese nivel y en ese estilo, ¿no? Y te salen unos tíos con Barón Rojo haciendo eso, el volumen brutal, es increíble, es que te lo pones hoy en día y dices, Dios mío, mi vida, esto lo hicieron estos tíos en el año 82, y además en una semana o dos semanas en Inglaterra, no se ha caído la gran producción de mil años en California y mil productores, ¿no? ¿no? Se lo curraron, bueno, increíble, Barón Rojo, pues para nosotros son nuestros ídolos, son nuestros ídolos, lo fueron entonces, y curiosamente, en su concierto de despedida, nosotros también nos vamos, o sea, será como... Bueno, no te crees que Barón Rojo se están despidiendo, ¿eh? Que entrevistamos en mis redes es el rock Armando de Castro el año pasado, dijo que ellos lo iban a dejar, pero vino la pandemia y luego se lo han pensado mejor y que la despedida durará unos cuantos años. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, yo me alegro, me alegro porque... Hombre, le han vuelto a coger gusto a los instrumentos y al directo y yo los vi en Barcelona en Razmataz hace un par de meses y tela, ¿eh? El repertorio y cómo van en directo tela, tela. O sea, va a ser una noche, van a ser 3, 4, 5 horas de heavy metal y de rock impresionantes las que vamos a vivir el sábado ahí en Camp Clá, tío. Hombre, ya te digo, para nosotros son nuestros ídolos. Fueron nuestros primeros ídolos porque, vale, podríamos tener ídolos a Ciudad Espérez, pero son aquellos intocables, pero alguien de aquí, español... Alguien tangible, sí, sí. Alguien tangible de aquí. ¿Y tocasteis con ellos en alguna ocasión o qué? Bueno, yo ya no estaba en el grupo, coincidieron ellos. Yo los conocí y me los presentaron, pero ni se acordarán, en un concierto que hicieron en un pueblo de estos de por aquí cerca de Tarragona porque era nuestro manager los contrató y hicieron ese bolo y me los presentó. Yo estoy emocionado. Ya habían pasado unos años y yo ya no tocaba heavy metal, estaba haciendo funky o no sé qué, o jazz, no recuerdo. Y me los presentaron y sentí esa emoción de que conoces a tu ídolo, Sí, sí, sí. A los hermanos de Castro, pero joder, yo con Armando, hostia, el tío y aquella Gibson de Spod, es que me lo sé todo, me sé todo el varón rojo. Entonces, cómo toca las presiones a que tenía, es que la gente no tocaba así, no tocaba tan bien. Bueno, luego, a ver, te recuerdo la Mondragón también en esa época, que tenía yo Stinus, Alistinus, y tenía otro que se llamaba Richard Gómez, me parece, pero que era extranjero, o sea, era sudamericano, pero era extranjero y el tío era de nivel internacional, que también vinieron aquí en el año 80, a la Mondragón, tocó en el campo de Marte y llevaba esos dos bestias de guitarristas que me quedé impresionado. Pero aparte de estos, luego, claro, con Miguel Ríos, pero Miguel Ríos es que eran extranjeros, John Parsons, Sí, sí, sí. Tato Gómez, y a tíos que eran recurrentes, que yo conocí, pero yo era un chaval, a mí me conocieron, o sea, yo los conocí, pero para ellos yo era un chaval y la primera vez que coincidimos con un grupo grande que tocamos fue con Obús en el año 84, en un estadio de fútbol, que tocamos con Obús, con Ñu y con dos grupos más, pero no recuerdo, eran como de pop-rock. Ese día conocí a Eduardo Pinilla porque, entre otras cosas, no le había llevado el equipo, necesitaba el Marshall y yo le dejé el mío. Bueno, nos conocimos, hay un tío muy agradable, muy agradable, muy agradable, pero muy agradable, muy agradable, muy majo. Y luego conocimos a los Obús que nos mataron de putísima, sobre todo el bajista Juan Luis, nuestro poder putísima. No sé si nos vio unos niños y nos acogió. Ahora está a punto de sacar, el tío Luis está a punto de sacar un libro, sus memorias, su autobiografía. Bueno, no sé si para él simplemente fuimos una pequeña anécdota, para nosotros fue... Igual salís. Se nos quedó grabado, se nos quedó grabado porque tocar con Obús, hostia, cuando presentaban el que más. Toma. Cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. También otro disco como el Volumen Brutal, que no tiene de principio a pin. El mejor disco de Obús es el que más. Sí, 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 totalmente. Un discazo con una casa. Y aquellos payos sonaban bien y le daban energía. Muy bien, es que... Bueno, es que el rock en esos tiempos era un poco... Era como un equipo de fútbol, el rock en sí. O sea, todos éramos de ese equipo de fútbol, del rock. Y entonces había muchos grupos que eran de ese equipo. Y entonces nos encontrábamos y todos nos apreciábamos. No había competencia. Vaya, yo no recuerdo esa competencia. Si existía por ahí, no lo sé. En nuestro caso, no. En nuestro caso era todo compartir con gente. Sí, sí. Y disfrutarlo. La verdad es que los 80 fueron brutales. Madre mía, me gustaría irme coger una máquina del tiempo porque a mí me pillaron joven. Bueno, yo nací en el 79. O sea, que me he enterado de todo después. Pero por suerte, mira, por suerte hemos tenido, mira, hostia, que mira el conciertazo que tenemos este sábado. Y con eso ya concluimos. Bueno, vas a concluir tú la entrevista pues añadiendo algo más. Y entonces, pues le doy al stop. Pero el conciertazo que tenemos el sábado, madre mía, la que se viene, 10 y media, puntualidad, a las 15, ahí, comiéndote el bocadillo de panceta, el estómago lleno. Prepárate, que vienen los viuda negra con el gran homenaje a José Tomás. Conciertazo. Va a estar José también. Nos lo ha contado Javi hace un momento. José va a estar, bueno, José está siempre. Ahora mismo aquí está José. O sea, donde sea, José está. Y después, varón rojo, en la llenilla mediterránea de Tarragona, gratis. Concluye tú, Javi. Bueno, suelo decir que espero que venga todo el mundo, todo el mundo, que seríamos 7.500 millones de personas, excederíamos la capacidad de la milla olímpica, pero que venga toda la gente de Tarragona, hombre. Es Tarragona, son nuestras fiestas, y nosotros vamos a hacer todo lo posible porque el concierto esté, pero de putísima madre. Los varón rojo, por supuesto, lo van a hacer de putísima madre. Entonces confiamos que sea una gran noche de heavy metal, que nos lo podamos pasar todos muy bien y que disfrutemos, pues de eso, de una fraternidad y un encuentro que ya hace tiempo que no lo tenemos por culpa de la pandemia y por estas cosas que sabemos que han pasado. Y que, de nada, que nos podamos encontrar y que sobre todo sepáis que Vida Negra va a hacer todo lo posible porque disfrutéis y tengáis una buena noche de heavy metal. Pues ahí estaremos. Javi. Un beso. Gracias. Un beso, Pai. Un beso.